Acá ya son 600 para 30 puestos. Exactamente, está dentro de lo que nosotros teníamos previsto. La verdad que es reforzar el equipo de inspectores que tiene la Secretaría, tanto en obras particulares, en tránsito y transporte, en planeamiento, para dar respuesta a una ciudad que viene teniendo transformaciones importantes. Hubo varios hechos, hitos, en no mucho tiempo, como es la detención del Pata Medina, que nos obligan a dar una mejor respuesta a la sociedad, pensando en todas las inversiones que están llegando y en todo el aliento al sector de la construcción que estamos dando nosotros y también los privados. Así que es una convocatoria que a nosotros nos nutre mucho para reforzar los equipos y que vemos que tiene una respuesta buena de la gente. A ver si entendí bien. O sea, que Pata Medina esté detenido hace que se necesiten más inspectores, hay una relación directa. No, hace que haya un sector de la actividad que empieza a tomar otro ritmo y entonces nosotros como municipio debemos empezar a dar una respuesta. Una parte de esa respuesta es reforzar los equipos de trabajo, como también ir reformulando procesos para poder dar una respuesta más eficiente y más rápida a todo aquel que quiera invertir en la ciudad de La Plata. Nos decíamos, son 30 los puestos. Estudiantes de arquitectura, arquitectos, ¿qué están buscando? Y estamos buscando un perfil de egresados en arquitectura, ingeniería, agrimensura, también técnicos y también hay una parte de los inspectores que pueden ser con título secundario. Independientemente de ello, van a tener una capacitación que la venimos articulando con la Dirección General de Personal del Municipio y el Colegio de Abogados y luego van a tener que rendir un examen. Así que estamos potenciando bien el equipo. A ver, ¿qué lectura hacen de la cantidad de gente que se acercó? ¿Es lo atractivo del trabajo? ¿Es que la gente necesita trabajo? ¿Qué lectura hacen? Son varias, digamos. Está en línea con otras convocatorias que ya hizo el municipio para reforzar otras áreas, como son convivencia y control ciudadano y espacios públicos y gestión ambiental. En algunos casos es la necesidad de trabajo y en otros casos también veíamos que es gente que tiene trabajo pero que le gustaría ingresar a trabajar al municipio. ¿Qué tiene de atractivo? ¿Por qué? ¿Trabajar en el municipio? No, un poco creo que tiene que ver, y esto es una apreciación más bien personal, con la estabilidad que puede dar un empleo público o con la posibilidad de aprender otras cosas y estar tranquilo a fin de mes cumpliendo y teniendo un sueldo seguro.